Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Medudillas que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más allá Y más allá Y más allá Y más allá Está bien En los horizontes, seremos miles, regresemos de número En los horizontes, seremos miles Toma con mil Toma 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!